Osmel, 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 Osmel. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscríbete y activar la campanita de notificaciones? Y es que ya Mayri le perrea al ritmo de la chapa que vibra a Osmel. Ya saben que le encanta Osmel. Osmel, 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 Osmel. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Está loca. Bueno, pues este fue un video rapidísimo. Así que sígueme en Instagram como Usted en 22Oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!